Lo que te estaba diciendo Ah, ok Entonces eso fue el final de la serie Si Me acabo de llamar una notificación Si es de Minecraft Dice que nos han sustituido Que ya no podemos subir juegos ¿Por qué? ¿Acaso otra vez compraron la empresa? No Si no es porque Ellos no se sustituyeron Se llama En serio La banca de paz Que hay un impostor entre ellos Pues yo creo que es rosa De diferente color Si ya sospecharon Ok Sería yo aquí Un momento Porque nos quitaran Todo Celeste No, hermano Me traicionaste Ok Ganamos Pero Sacia ¿Por qué dónde está mi placa del millón? ¿De qué habla? No sé Ella ya está Quítense Quítense Pisa mucho Porque la tienen ¿Qué es esto? Hola Hola Pues yo voy a Hacer el plazo Que no son mis dos Ok Pisa mucho Sí Let's see